A ver, en primer lugar, lo que hay que tener claro es que en estas elecciones, como he dicho en mi intervención inicial, han polarizadas, se da una circunstancia relativa también a esta crispación, que es el personalismo, ¿no? Y entonces, pues, la señora Díaz Ayuso le está diciendo al señor Iglesias que está acabado, el señor Iglesias le está diciendo a la señora Díaz Ayuso que la va a meter en la cárcel, como si el señor Iglesias fuera policía o juez para meter a alguien en la cárcel. Y de esto es de lo que hay que huir. Mi gobierno, ¿cuál es mi gobierno ideal? Pues, mire, mi gobierno ideal es el gobierno en el que Ciudadanos decide, es decir, que condiciona las políticas reales que se aplican a los madrileños en la Comunidad de Madrid, en esta tierra donde vivo desde hace muchísimos años y que es una tierra de acogida, es una tierra que lo que pretende es acoger a la gente que viene de fuera. Eso es lo que yo quiero, eso es lo que yo quiero, políticas moderadas, políticas sensatas, como ya hemos gobernado durante casi dos años en la Comunidad de Madrid, nadie se va a sorprender de cuáles son esas condiciones naranjas que yo pido para la Comunidad de Madrid. Ya le he dicho algunas, por ejemplo, ese plan de regeneración económica, las ayudas directas a los empresarios, por supuesto lanzar, como si fuera una locomotora, el plan de la vacunación, porque en ese sentido es lo que nos va a hacer llegar otra vez a la normalidad de verdad y no a esta nueva normalidad de la que habla el Gobierno. Por lo tanto, el Gobierno ideal de la Comunidad de Madrid es el Gobierno en donde Ciudadanos decide las políticas que tienen que resolver los problemas reales de los españoles.